Hola, soy Joaquín Garcés Narro, y espero que estéis todos bien. Quiero agradecer a los organizadores de esta escuela de verano la oportunidad que me dan para hablar de física, negocios e innovación. Mi objetivo es entrelazar las oportunidades que ofrece el estudio de la física con el ámbito mercantil, tanto desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, a través de oportunidades de investigación y desarrollo, como también desde el punto de vista personal, explorando las áreas de conocimiento con su lapamiento en el ámbito empresarial. Mi interés por la física proviene de mi educación. Yo soy licenciado en física teórica y doctor en física nuclear. Profesionalmente siempre he estado asociado a la empresa privada, así que os prometo que en esta presentación no habrá ninguna ecuación, ni una. Actualmente yo soy responsable de Alcázar Investment Management, que es una empresa que se dedica a la provisión de análisis para gestores de activos financieros relacionados con el mercado eléctrico. Me veréis ahora, al principio de la presentación, y al final para despedirme. Entre tanto, simplemente escucharéis mi voz. No hay mejor momento que este para presentar el aspecto más importante de cualquier relación comercial. Es el aspecto legal. Igual que luego hablaré brevemente de patentes, ahora debo mencionar el descargo de responsabilidad, que sin duda estáis todos leyendo y memorizando. Que sea aburrido no le resta importancia. En fin, es la primera lección de cualquier relación comercial. La segunda lección es que los aspectos legales deben ser entendidos por audiencias diversas, así que ahora el mismo descargo de responsabilidad os lo presento en inglés. Parece una trivialidad, pero ya veréis como la internacionalización de las oportunidades derivadas de la física será manifestada a través de esta charla. Me gustaría empezar esta presentación reivindicando el papel que han tenido tres físicos físicas en los negocios. Algunos con conocimiento previo y otros sin él. Así podemos aprender cómo algunas de sus cualidades atrajeron avances en nuestra sociedad. Algunos de ellos con manifestaciones comerciales que desde mi punto de vista son sobresalientes. La primera figura histórica que deseo reivindicar es Marie Curie. Creo que todos hemos sentido admiración por Marie Curie, cada uno quizá por razones diferentes, ya que hay muchas razones para sentir admiración. Esta pionera en el campo de radioactividad, por ejemplo, desarrolló técnicas para el aislamiento de isotopos radioactivos, aplicándolos al tratamiento de neoplasias, los tumores. Pero más allá de su habilidad para descubrir y describir procesos físicos con claridad, lo que quiero es enfatizar su capacidad práctica, buscando y encontrando soluciones a problemas médicos a través de su investigación. Marie Curie es, por tanto, no solo una pionera científica, sino que también es una pionera en investigación y desarrollo. Es, de hecho, la madre de la física médica, que como veremos más adelante, es una de las áreas de continua expansión comercial. La segunda figura histórica que deseo reivindicar es alguien que fue nominada ni más ni menos que 19 veces para el Premio Nobel de Química y 29 veces para el Premio Nobel de Física sin éxito, por razones que han merecido muchísima atención, pues es uno de los científicos más influyentes en la historia de la física. Aún con todo, yo cuando estudiaba había oído hablar de Heisenberg, de Pauli, de Newton, de Einstein, de Marie Curie... Hasta había leído una biografía, pero nunca de la persona que descubrió la fisión nuclear, que no es otra que Lisa Meitner. Lo repito, Lisa Meitner, cuya aplicación comercial más famosa es algo tan básico y mundano como la producción de la electricidad. Vamos, que sin Lisa Meitner no habría centrales nucleares. Otras aplicaciones menos comerciales también son mundialmente conocidas. Pero sin duda, para mí, la física que ha demostrado mayor transversalidad y cuyas habilidades innatas como física se han manifestado de forma más clara es Angela Merkel. Para quien lo desconozca, Angela Merkel es licenciada en física en Leipzig y doctora en física por la Academia de Ciencias de Berlín. Y es quizá la física más influyente del mundo, cuyas habilidades y metodologías más impactan cualquier actividad empresarial. Si hemos dicho que sin Lisa Meitner no habría centrales nucleares, ¿qué es lo que no habría sin Angela Merkel? Esa es una pregunta que solo el tiempo podrá contestar. Muy bien, ahora que hemos conocido algunos físicos influyentes que han marcado la industria, querría reconocer algunas de las cualidades y aptitudes que la industria valora en los físicos de forma general y que se puede aplicar tanto a la industria médica como a bancos o a cualquier empresa tecnológica. Primero, es una mente inquisitiva. Es decir, cierta naturalidad para intentar llegar al origen de un problema, bien sea de naturaleza física o no. Dicho de otra forma, quizás demostrar cierta disconformidad con procesos establecidos buscando explicaciones que mejoren soluciones preestablecidas. A continuación, un buen ojo para los detalles. Pongo un ejemplo que me resulta próximo, que es la modalización de mercados financieros, donde un aspecto clave es la causalidad. Es decir, cuando yo creo un modelo de predicación de riesgos, debo de asegurarme de que las variables dependientes son conocidas a priori. Si no, acabo con un modelo que puede que sea muy elegante y usa técnicas de inteligencia artificial, vamos, que queda muy aparente, pero que falla en lo básico, que es la causalidad y que no funciona. Por tanto, un buen ojo para los detalles. La siguiente habilidad clave es la alfabetización tecnológica. Mira, cuando yo estudié, y no hace tanto, había una sala con muy pocos ordenadores, que solo la utilizaban los que se apalancaban allí para jugar con los incipientes juegos de red. Vamos, que se podía estudiar física con muy poca previsión tecnológica, especialmente la física teórica. Ahora, la alfabetización tecnológica se da por aprendida en la mayoría de los casos, también en la física teórica. En resumen, lo que quiero decir es que la industria espera cierta capacidad de programación y cierta capacidad de desenvoltura en el mundo de los datos masivos. Los datos masivos es algo que volverá a aparecer un poco más adelante. Y casi para finalizar la lista, la industria espera que un físico tenga una aptitud natural para las matemáticas. Y no han de ser tampoco las matemáticas más complejas del mundo. Yo recuerdo cuando estudiaba mucho énfasis en cosas teóricas muy complejas. No voy a poner ninguna ecuación. Y quizá mucho menos en aspectos prácticos, como la estadística. Ya dijo Feynman que si no hay experimento, el modelo más elegante y más bonito no sirve para nada. Recordemos que la física está para explicar fenómenos naturales, no al revés. Con todo, no estoy haciendo una lista exhaustiva. Simplemente estoy reflexionando desde mi experiencia personal. Por tanto, para resumir este apartado, diría que lo que se espera de un físico es una buena capacidad para describir problemas complejos de forma sencilla. Quizá para algunos esta lista parezca demasiado genérica. Por supuesto, hay ocasiones en las que una aptitud personal es crucial y muy relevante. Pero por regla general, en mi experiencia, son los grandes rasgos que he descrito los que se valoran en el ámbito empresarial. Estoy seguro de que los grupos de ley o la teoría cuántica de campos son tópicos interesantísimos. Pero lo que quiero enfatizar es que para la industria tiene más interés la capacidad que esos conocimientos implican que los conocimientos en sí mismos. Una de las claves para comprender la relación entre la física y los negocios es a través de la innovación. Es entender el panorama actual del sector privado en investigación y desarrollo. La forma más sencilla de abordar este problema es analizando las compañías que invierten las mayores cantidades en investigación y desarrollo. ¿En qué sectores y en qué regiones? Lo primero que hay que resaltar es que las 2.500 mayores compañías con inversiones superiores a 25 millones de dólares representan con 736.000 millones de euros aproximadamente el 90% de la inversión empresarial global en investigación y desarrollo. La mayor parte de la contribución con un 37% viene de los Estados Unidos, seguido de la Unión Europea, incluyendo todavía el Reino Unido con un 27%, Japón con un 14%, China con un 10% y tanto Corea del Sur como Suiza con un 4%. Desde la Unión Europea, el liderazgo está claramente en manos de Alemania, que representa casi el 11% de la inversión global en investigación y desarrollo, desde el punto de vista privado, seguida de lejos por Reino Unido y Francia, con un 4% cada uno. En España, el papel de la empresa privada existe, pero es mucho más anecdótico. España ocupa el décimo lugar dentro de la Unión Europea, con una inversión cercana al 0,5%. Los tres sectores que dominan la inversión en investigación y desarrollo son los sectores de tecnología de la información, tanto del hardware como del software, así como la industria biofarmacéutica, que incluye tanto a compañías de biotecnología como farmacéuticas tradicionales. Y, por último, la industria automovilística. Como podéis ver, en azul, en Europa, la industria automovilística acapara la mayor parte de la inversión, mientras que otros sectores son dominantes en los Estados Unidos. Cabe destacar que no todos los sectores mantienen la misma intensidad en términos de investigación y desarrollo. Por intensidad, lo que entiendo es la cantidad de fondos que se invierten en relación con el tamaño de las empresas. Así, por un lado, tenemos las compañías dedicadas a tecnologías de la información y de biotecnología, que son los que acaparan los primeros puestos en términos de intensidad, mientras que otras como bancos o productores de electricidad, distribuidores de comida, compañías telefónicas, compañías que también invierten en investigación y desarrollo, pero que, sin embargo, en términos de intensidad, pues están al otro lado del espectro. Pero yo creo que lo más fácil es ponerle nombre a estas compañías. Por ejemplo, la empresa con mayor inversión en investigación y desarrollo es Samsung, de Corea del Norte, seguida de Alphabet, que es Google para los amigos de Estados Unidos, y luego Volkswagen, de Alemania, y la lista sigue con nombres que son familiares para todos. Microsoft, Huawei, Intel, Apple, Roche, Johnson & Johnson, Daimler, Mac, Toyota, Novartis, Ford, Facebook, Pfizer, BMW, General Motors, en fin, las leo simplemente para enfatizar lo presente que tenemos la mayoría de estas compañías en nuestra vida cotidiana. Pues bueno, pues estas compañías invierten cantidades astronómicas en investigación y desarrollo. Véase que ninguna de estas compañías es de España. Dicho lo dicho, claro que lo que nos interesa es ver qué empresas cercanas a nosotros están más invertidas en investigación y desarrollo. Bueno, pues en España destaca el Banco de Santander, Telefónica, Amadeus, Grifols, ACCIONA, Indra Sistemas y Avengoa. De todas estas, con la excepción de Amadeus, el resto tiene relativamente baja intensidad en términos de investigación y desarrollo. Quiero destacar que la inversión estatal en investigación y desarrollo en España es más que anecdótica, y es de hecho comparable a la de otros países de su entorno. Este no es el caso en el ámbito empresarial, donde hay todavía mucho o muchísimo camino por recorrer. Lo que vamos a explorar a continuación es cómo podemos interrelacionar la física con el panorama empresarial que acabo de describir. Es decir, dónde encaja un físico con su mente inquisitiva, con su buen ojo para los detalles, con su alta alfabetización tecnológica, su aptitud natural para las matemáticas, y esa capacidad para describir problemas muy complejos de forma muy sencilla. a la Feynman todavía más dentro del marco que acabo de describir qué sectores de la física están de moda. Es decir, cuáles son capaces de atraer interés comercial y fundamentalmente inversión. Muy bien, una vez que hemos entendido el marco de investigación y desarrollo en el que se desenvuelven las grandes compañías, estamos en mejor disposición para encontrar áreas que suponen nuevas fronteras comunes entre la física y los negocios. En general, estas son áreas de alta intensidad en términos de investigación y desarrollo. Básicamente, las áreas donde se involucran las grandes compañías son también las áreas donde se van a involucrar las compañías más pequeñas, las pymes. Claro que salvando las distancias. Lo que se puede hacer en una gran compañía no se puede hacer en una compañía pequeña en muchas ocasiones. Es una cuestión de presupuesto. Pero en general, en los negocios, hay un compromiso entre la demanda de los clientes y la disponibilidad de capital dispuesto a satisfacer esa demanda. Es decir, que los sectores donde las grandes empresas encuentran demanda son los mismos donde las pequeñas empresas encuentran demanda. Vamos, que si la física médica está de moda, por decirlo de alguna manera, está de moda tanto para Bayer como para cualquier pyme. La primera área que quiero mencionar es la física médica. Aquí he escogido una imagen de ADN. No me preguntéis nada, por favor, respecto del ADN. Pero yo sé que está relacionado con resonancias nucleares magnéticas. En general, cuando hablamos de física médica nos referimos a tres aspectos interrelacionados, que es la radiación oncológica, la imagen médica y la medicina nuclear. Por ejemplo, quiero resaltar algo que me pareció curioso el otro día, que es que más de la mitad de los premios de innovación que galardanó el año pasado el Instituto de Física, que es la Sociedad de Física de Reino Unido, van destinados a pequeñas y medianas empresas dedicadas a la física médica. Es decir, este es un buen sitio donde se puede mirar cuáles son las tendencias actuales en física médica. Otro sitio bueno para empezar a conocer más respecto a estas posibilidades es indagar en el SERAM. El SERAM es la Sociedad Española de Radiología Médica y también en el SEP, SEP, que es la Sociedad Española de Protección Radiológica. En cualquier caso, aspectos que son de interés actualmente incluyen desarrollos en resonancias magnéticas, antes se llamaban resonancias nucleares, esto es un cambio de nombre por cuestión de marketing, tecnologías de alta resolución, cámaras moleculares, etc. Así que es muy importante que desempolvéis los apuntes de electromagnetismo y de física atómica y nuclear. Y ahora voy a hablar de tecnología de baterías, pero no voy a hablar de baterías de silicio. Es un tema muy interesante, por supuesto, pero voy a hablar de células de hidrógeno. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el 8 de julio de este año la Comisión Europea ha propuesto su estrategia de hidrógeno verde. El objetivo de esta estrategia es descarbonizar sectores de la economía con un uso intensivo del hidrógeno, como por ejemplo la industria química. Las cantidades que se están planteando son asombrosas, marean. Estamos hablando de cientos de miles de millones de euros y promete ser una de las áreas de mayor expansión para combatir el cambio climático. Aquí estamos combinando la física con el cambio climático, con la inversión de la Comisión Europea. Estamos aquí hablando de cientos de miles de millones de euros en los próximos 30 años. Hay dos aspectos clave que competen a la física y que tienen que ver con la producción del hidrógeno y con su almacenamiento. Esto lo podéis ver aquí en el ciclo que tengo en la pantalla. Pero también existe lo que yo diría que es un aspecto colateral que es muy importante y que estoy seguro que aunque no está nombrado, sí que forma parte del plan central de inversión en hidrógeno, en hidrógeno verde, que es la industria de automoción. Hemos visto anteriormente cómo la industria de automoción tiene muchísimo peso en investigación y desarrollo, muchísimo peso en Alemania y la tercera empresa que figuraba en la lista que os he presentado antes no es otra que Volkswagen. Bueno, pues como todos sabemos existen planes para que la fricota de coches pase de ser de gasolina y diésel a ser eléctrica en los próximos más o menos 20 años, depende un poco de cada país. Y ahí pensamos, bueno, pues coches eléctricos, Tesla y baterías de silicio. Pero claro, con esta iniciativa que tiene la Comisión Europea y que estoy seguro que de una forma o de otra saldrá adelante en los próximos meses, lo que deberíamos de pensar realmente es células de hidrógeno, Alemania, Volkswagen y BMW. En cualquier caso, bien sea a través del sector automovilístico o a través del sector industrial tecnológico que desarrolla las células de hidrógeno, esta es un área en la que se van a inyectar cantidades astronómicas de dinero y es un área en la que yo creo que hay que estar muy atento y prestar mucha atención. Aquí va a haber mucha sopa y mucha mantequilla para el país. La tercera frontera que quería mencionar es la biofísica. La biofísica estudia la biología con los principios y los métodos de la física. Es decir, es la aplicación de los conocimientos de la física para describir el comportamiento de sistemas biológicos. Por ejemplo, la biofísica podría describir físicamente lo que ocurre dentro de nuestro cerebro. algo mucho más concreto es la dinámica molecular que interrelaciona con la nanosciencia. Si alguien tiene interés os invito de nuevo a que visitéis las páginas del Instituto de Física de Londres el IOP donde podéis encontrar reseñas comerciales en este sentido. Por ejemplo y especialmente en el uso de emisiones fluorescentes para resolver este tipo de problemas. La cuarta y última frontera que quería mencionar hoy es la tecnología cuántica. La tecnología cuántica está determinada por probabilidades. Quizá el ejemplo más conocido de tecnología cuántica es el reloj atómico. El reloj atómico que usa frecuencia de resonancia como contador pero la tecnología cuántica es un es un área que tiene más actualidad que va más allá del reloj atómico y que incluye aspectos como sistemas de criptografía donde la generación de sistemas realmente aleatorios es fundamental es clave. No solo algoritmos que pretenden que están generando números aleatorios sino que son la generación de números que son realmente aleatorios esa pequeña diferencia hace una diferencia muy grande en términos de criptografía. Y por supuesto lo que está más de moda diría que es la computación cuántica. Esto ha estado en las noticias no hace mucho tiempo y aquí la clave es guardar la información como cuántos en lugar de forma binaria. de hecho hubo un manifiesto cuántico en 2016 y en respuesta a este manifiesto cuántico la Comisión Europea ha decidido lanzar un programa de financiación de mil millones de euros durante 10 años para potenciar la tecnología cuántica. Enfatizo que mil millones de euros es mucho dinero pero es mucho menos de lo que se van a gastar en hidrógeno verde. En fin aquí tenéis el tiempo que se espera para la evolución de esta tecnología. Y a continuación lo que quiero resañar es un área que está relacionada con la alfabetización tecnológica que como ya he comentado se espera de los físicos y que no es otra que el tratamiento de datos masivos el Big Data. Los que se dedican a la investigación de partículas seguro que están aburridos de escuchar cuántos megamillones de trillones de datos procesan cada microsegundo. Bueno pues esto es lo que se llama volumen y es un problema conceptual y tecnológico de enormes dimensiones. Junto con el volumen vienen las otras V la variedad de datos la velocidad con la que tienen que procesarse. Bueno pues con todo lo que quiero enfatizar es que a muy grandes rasgos existe una simbiosis evidente entre la física y muchas de las áreas de negocios que he descrito anteriormente en esta charla esta simbiosis está conectada a través de la ciencia de datos. Así que la ciencia de datos es un colateral que acompaña a la física y a su aplicación que va a seguir acompañándola durante el futuro. Es un área en el que creo que hay que prestar mucha atención. Por último quiero recalcar otro aspecto comercial que creo que es muy importante que está relacionado con la aplicación de la física o de cualquier tecnología pero vamos en este caso de la física actividades comerciales. Estas son las patentes. Bueno y empezando por el principio porque es una patente. Una patente es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva una invención. Esto les impide a otros la fabricación la venta o la utilización sin consentimiento del titular. Las patentes tienen una contrapartida y es que las patentes son públicas. Una vez que la patente se apruebe y se publica todo el mundo sabe lo que tú quieres hacer. Y además tienen fecha de cada ciudad. En España son 20 años y en otros países son 50 y en otros sitios son 100. Pero bueno aquí estamos. Lo que quiero enfatizar es que la clave de una patente es que el titular puede siempre ejercitar lo que se conoce como el derecho de exclusión. Es decir que las patentes son clave para que nadie te copie tu procedimiento o tu aparato o tu producto nuevo sin que tú lo consientas. Si no hay patente básicamente no se cobra por tu invento y tienes una patente haces dinero mientras duermes. En fin pero ahora que sabemos lo que es una patente y lo importante es que son en la investigación y desarrollo pues bueno pues no es una sorpresa en este mapa ver cómo en Europa es Alemania Suecia y Finlandia son los líderes en la generación de patentes están en el lado más alto de patentes por cápita y el lado más bajo pues aquí lo ves España está abajo pero no el más bajo. Para finalizar simplemente quiero agradecer de nuevo a los organizadores la oportunidad de hablaros de física e innovación aquí tenéis mi correo electrónico si alguien después de la charla y la discusión tiene todavía interés por hablar de algunos de los temas que he tocado con más profundidad pues estoy a vuestra disposición. Espero que sin ninguna ecuación os haya dado una pincelada de las oportunidades comerciales que existen alrededor de la física. En fin muchas gracias y feliz verano.